bien chicos vamos con el unboxing de los samsung galaxy boss están preciosos este canal lo cogí para videojuegos y unboxing aquí tú no vas a ver nada más así que si eres nuevo suscríbete porque vas a ver muchísimos unboxing como este mientras voy sacándote los audífonos también voy a hablarte de toda la tecnología que traen fíjate tenemos 11 horas en reproducción pero vamos a darle por aquí por este lado están recién llegado al laboratorio vámonos por aquí uva vamos este este cuchillo como que está un poquito raro ahí está ya cortamos y vamos a cortar entonces del otro lado corto por aquí esto es rápido esta caja no tiene nada más la pongo por aquí y de este lado tenemos a ver qué trae a ver qué tenemos aquí adentro listo tenemos una guía rápida miren este es el color negro lo vi y me enamoré dije no quiero el negro porque los que yo probé el año pasado eran los color blanco y se ve chulísimo me encanta miren cómo brilla este vendría siendo negro mate miren así es wow no perdón este vendría siendo negro brillante o negro jack lab miren cómo brilla así que me encanta el estuche voy a ponerlo por aquí sigo sacando de la caja déjame ver qué más tenemos en la caja me parece que viene con varias almohadillas miren aquí tengo que más te muestro o algo me encanta esto fíjense cable usb normal a usb tipo se miren lo aquí me encanta y el tamaño es razonable no es muy largo pero tampoco es demasiado corto que digamos así que se agradece esto porque a veces te mandan un cable de este tamaño sin embargo samsung no puso un cable súper súper largo y aparte de esto es usb tipo se voy a ponerlo por aquí esta caja no tiene nada más y esto es basura lo pongo para allá y aquí a ver qué más a ver qué encontramos por acá tenemos armohadillas típico armohadillas de silicón la que están para diferentes tamaños pero aquí tres tamaños mediano pequeño y grande el unboxing súper sencillo armohadillas guía de inicio rápido cable usb tipo c estuche y los audífonos así que voy a poner todo esto por aquí y voy a mostrarte el plato fuerte dame mostrarte el plato fuerte los audífonos recuerda que este estuche cuenta con 11 horas y los audífonos te brindan en reproducción 11 horas y en conversación te brindan 15 horas es decir vamos a tener un total de autonomía de batería en el estuche de 22 horas 11 horas los audífonos 11 horas el estuche si le damos un vistazo rápido al estuche tenemos usb tipo c en la parte de atrás en la parte frontal cuenta con un botón left que nos dice cuando se están recargando y cuando se están sincronizando si lo destapamos fíjate también que tiene un botoncito aquí que nos dice cuando los audífonos están recibiendo carga tienen algo interesante y es que vienen con pines de carga magnético fíjate no se caen esto hace que se sujeten bien a los pines de carga magnético fíjate tiene dos pines acá y tiene dos pines los audífonos para tú lo introduce se coloca bien y fíjate esto lo que va a hacer es que va a asegurar de que los audífonos se mantengan con buena carga así que me encanta el diseño del estuche y ahora nos pusieron un poco más de autonomía de batería ya que la versión anterior solamente contaba con siete horas sin embargo este bien viene con 11 horas y 11 horas los audífonos voy a sacar el plato fuerte wow déjame sacarlo brutal chicos es el mismo diseño de la versión anterior recuerda que vienen con botones táctiles en esta parte de aquí en el cual tú le pide las acciones responde llamadas hace llamadas dato interesante los dos funcionan en una llamada tanto el izquierdo como el derecho si te llaman tú puedes hablar con este si se te descarga uno lo pones a cargar en el estuche puedes seguir conversando con este y si se descarga el otro por igual recuerda que en conversación te brindan más autonomía de batería en conversación te brindan 15 horas perdón creo que ahorita dije que eran 16 horas pero son 15 horas que te brindan en conversación y en reproducción te brindan 11 horas botones táctiles también recuerda que aíslan el ruido si por ejemplo tú estás en un tren en un metro tienes una opción a través de la aplicación en el cual tú puedes aislar el ruido me fascinan vienen también con certificación ipx2 están desarrollados para prueba de derrame y prueba de agua en mi canal principal en el presente te voy a hacerle una prueba de derrame donde le voy a vaciar una botella de agua completa para ver la capacidad de estos audífonos también voy a hacerle una prueba de sonido voy a hablarte de cómo van en cuanto a la calidad de audio también voy a probarlo voy a probarlo perdón como un iphone y también voy a probarlo con un samsung galaxy así que te invito a que vayas a mi canal principal el presente te para que veas un revisado más profundo aquí solamente fue el unboxing y de qué trae exactamente esta caja de los nuevos samsung galaxy bus muchas gracias nos vemos en el próximo unboxing hasta la próxima